hola amigos que tal? como les va? les comento de que acá estoy en el río torola específicamente en el babancho este es el paso del babancho y pues acá se observa la playa o la poza como pueden observar hay una parte que no tiene árboles porque se supone por ahí va a llegar el agua que que va a formar parte de la presa aquella zona de árboles no los han botado pero me imagino que si los tienen que botar ahorita vengo de pesca ya que no hay mucho que hacer me vine para esta zona acá acá abunda el pescado lo que pasa que se quiere mañas poderlo atrapar con un amigo vine ayer y se nos escapaban las simbolitas del anzuelo porque venimos a andar anzueleando hoy conseguí otros otros anzuelos más pequeños a ver qué tal funciona por acá hay leña bastante miren solo hay que conseguir un pica o un camión y poder llevar este gran montón de trozos que hay hay leña buena y leña que no sirve por acá en ese troncón que está ahí voy a tirar el anzuelo hay oportunidad de tirar el anzuelo y ayer agarré una pilapia de la cuarta más o menos de grande este es el anzuelo que voy a utilizar está pequeño un pedacito de plomo y por acá traigo lo que va a servir de bocado o carnada son lombrices de tierra ahí está ya miren ahí está la lombrilla encertada en el anzuelo en el anzuelo y vamos a ver qué cae la idea es pescar algo algo grande bueno amigos pesqué lo que no quería pescar creo que esta es una anguila veanla ustedes ahí está mala la pesca no no sirve el pescado no cae en estos anzuelos esto si animal no sé si se come o no se come pero como no sé la voy a dejar ir ay señor y que está bien trabada que ven ustedes se come o no se come está chola va creo que pesa una libra si por ahí hay una libra la voy a sacar más afuera para que la veamos mejor ahí está amigos se mueve para todos lados porque está agarrada con el anzuelo no le gusta tener eso en la nariz y quiere quitársela como sea pobrecita de ella porque yo lo que quería agarrar a pescado no anguila y ahora no sé como le voy a quitar ese anzuelo y lo voy a tirar al río de nuevo auxilio que alguien me ayude señores son las dos en punto está caliente el sol y me vine a solear por agarrar una anguila bueno la voy a prensar con un palo a ver si la puedo detener para poderle quitar el anzuelo bueno ahí está ya le quité el anzuelo y está toda sucia porque se revolcaba en un cerrín que está ahí en el suelo pero bueno todavía respira no creo que se muera si se comiera pues no la hubiera dejado ir pero no sé si come esta clase de culebras son anguilas la vamos a dejar ir y me voy a quitar de este lugar porque creo que por eso no picaba no picaba el pescado así es que la voy a dejar ir y y nos vemos también hasta acá voy a llegar con el video yo creo que si estaba viva porque no no salió hacia arriba del agua si es que amigos nos vemos y cuídense mucho